Por la noche hay pistolón que suena En el coche y la cartera llena Aquí estamos quemando la acera No hay sobrevivientes en las balaceras Sácala, dale úsala No le tengas miedo Si es cuestión de morir Primero que se mueran ellos Sácala, dale úsala No le tengas miedo Si es cuestión de morir Primero que se mueran ellos Un pistolón, locotrón, pero un turismo bajando Agilando a los locos cuando ven con quién llegamos Y aquí no la amo porque me mantiene el monto Cuando le metes la torno es un palo, es un tronco Rapeándome hice, así que rapeándome muero Y mi letra pesa más que la cadena de un joyero Y letra más real que todos los culos en un putero Y es que el género lo freno y cuando quiera lo aceleró Un pistolón, me las hay en rolo Vas a meterte donde los demonios Desde mocoso al aracoso, me siento poderoso Aquí del calabozo, aquí invasamos hasta chistoso En la conexión desde Perú, tamo pegado, llegando al club Dominicán, damera luz, puertorricano, realzú Desde el estudio la mano metemos locos, que nos tiran ni los sometemos Con plomo lo quemo, con letra lo quemo, tú sabes que aquí la candela metemos Rapándome hice poco a poco, siempre como un loco Sácala, dale úsala, no le tengas miedo Si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos Sácala, dale úsala, no le tengas miedo Si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos Tengo un pistolón que te mando a dormir Fuletes y glocks que no puedo exhibir Ráfagas de folk con los capos en la street Si no te pillas, no vas a resistir Te saca a correr, no lo viste venir Te vas a ir en el tenis y se mete en mi chase Como Wicca Lipa, tengo onza de cheese Si frotas conmigo, te vas a arrepentir Ve a tus cuadras, pero no te vi Ruelo ladro cuando caldo el beat Mucha pala, guacho, yo no estoy ni ahí Sube y baja, como esta sí, como esta sí Tengo un pistolón que te deja rent un fist Tengo un blon en el callejón con un pistolón En chica gotica soy el guasón El dinero subiendo cuando la droga la pescó Nosotros seguimos en el asesino, vayamos presto Por la noche el pistolón que suena En el coche y la cartera llena Aquí estamos quemando la acera No hay sobrevivientes en la balacera Solo camino con gente mafiosa Siempre con el perfil bajo, dominando la callosa y ara Que doña Vicky siempre es belicosa Sus hijos te hacen la vuelta y al velorio mandan rosa Duermen con la Glock debajo de la almohada En la bronca ni me ronquen la pepa, no me hacen nada Y a su loca ya la tengo despeinada Un peine de 100 percuto y la taladro a la madrugada Dime para que la sacas, al final te achacas y nunca disparas Chocaste con una, te fuiste de cara Frontean de arca, de plomo que matan, pero en la calle nunca paran Soplones de placa va atrás de mi plata, la virgen de arriba mampara Soy la voz del distrito más picante de la capital Usted me falta, la vas a pasar fatal Falla si te hacemos procesión y funeral Me hablas de tener pistola y estás actuando con un colegiado Un quitolón, un quitolón, un quitolón Ya que abajo no cuentan la misión, la presión Un cremón, la victoria te bró El gas mod, el final, el cajón o la misión Caemos, aunque tú no quieras te casamos Andamos con los locos, tú sabes que nos jugamos Y la cabeza te explotamos Si te tengo al frente no me va a temblar la mano Pa' los enemys, ando clean perfumado Con el humo del gelato que me tiene anestesiao A su perra no la quiero, ando con el pecho al lado Estoy separando la nieve, ya lo tengo paqueteado Pa' los que me tiran sin joder llega a su liga Y ahora que patinan en la cuenta regresiva A mi Néstor de cacería, tenemos la caserina Van escritas con su nombre, cuidado por donde camina Representando el cerro como papá chacalón No sale pa' la calle si no es con chaleco Me revienta en el guaco preguntando qué pasó Esperan que diga sí, pero le tiran Vamos con el pistolón, ven o ando con pistola Yo I didn't a party, white girls, doing coca Ina, she wanna be together, gel al mar in a jean Five fingers to the face, you like John with a cena Go on the bed, catch a shawty, wanna go to Ibiza She from Peru, so I had to go give her a visa She my little baby, gotta buy her what you want This is so toxic, this not what I want Go on crazy, I be in the booth, I be workin' it Fuckin' on the shawty, yeah, I'm fuckin', yeah, she twerkin' it Servin' L's, yeah, I'm servin' L's, yeah, I'm servin' it If she don't got the money or the head, then I'm curvin' it Uh, adios Designer on my body, got designer on my clothes Tranquilatelo, baby, I ain't fuckin' with these hoes Why you gettin' mad, baby, this is life for you I sang en mis bambas, como la naide lina Muchos que disparan, pero me toco quean Me vieron prendido en la calle, me querían apagar Quisieron firmarme, pero no tienen pa' pagar Mi cuello está frío, y en la funda cargo lo mío Frontean en las redes, y en la calle no dicen ni pío Me gusta gastar dinero en putas, aunque no me fío Media, once, un gamo y pa' dejó, ya no me lío Lo que digo, no tengo que improvisar Yo parlo lo que digo, pa' que digo la verdad Fuck, sí Toda la mierda es como un culo, te huele la boca mal La calle es salvaje, por eso yo soy un otro que la jala Y muy poco que dispara A veces eres tan bravo cuando te apuntas la cara Con cuento cocaína, marihuana y ropa cara Aquí todos cantan, pero ninguno son raras Sácala, dale, úsala No le tengas miedo Si es cuestión de morir Primero que se mueran ellos Sácala, dale, úsala No le tengas miedo Si es cuestión de morir Primero que se mueran ellos Dime con quién andas, que yo ando con el locotrón John A.D. el patrón Sicario surquillano, también con J. Choi Purito norte, purito sur con electrón Tú sabes que no hay remis sin el anal a ladrón Diste fuerte pa' tu ya 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 Los míos son canallas Falla, falla Y si te canta en chino lo mío ya no falla Yo me pegué sin poner culo en tu pantalla Y para Estos tipos le quieren meter Pero no pueden meter como yo Estos tipos quieren sorprender No van a sorprender como yo Estos tipos me quieren joder Hace tiempo que lo jodí yo Estos tipos me quieren prender Pero no tienen este vitolón Boom como suena los juguetes Boom boom para ti y pa' tus copletes Boom boom te tumbamos mi larete You know I feel private El calientón Young A.B. el nuevo rey Peña de Mickey en la clope Con mi loco en el first day Me dicen Kobe el más caro steak You got it, I got it Ya pronto me veo en un McLaren Blue Lover, Green Lover Un pistolón dentro del party Blue cheese como si te No me llames si no hay ticket Traje rojo flow da weekend Y mi puta coda de esa historia secret A la puta que le di Quiere repit Quiere my dick Duro mal free Mando reptil Ando bien cheap Flowes mil Viajando en el trip Flowes mil No soy conejo pero también ando en mi pick Muchos dialogan de mi Pero cuando me miran Todo desafina Conoco sequina Y no por los gatos Si no porque siempre me clavo Todo se imagina Ustedes compiran con la policía Por eso nos tiran Porque si nosotros les damos prendida Termino con todos los míos Encerrando en la futanilla No se pregunten Yo estoy bien Y tus features sigan creciendo Y a los precios le agrego otros 100 Si no fuera por el COVID Ya estuviera por el A Fumando libre Y luego en el jet ski Por Miami base Hey bro, I swear you got a shorty Que tu es que nos meta money Go home 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 Go home